Hola con todos, hoy vamos a aprender un ejercicio rítmico con vasos llamado los soldaditos. Marchemos en las filas cual marchan los soldados, erguida la cabeza, las manos a los lados. Los pasos siempre iguales de chicos y mayores cual marchan los soldados al son de los tambores. Bien, como pudieron observar es un juego o un ejercicio bastante sencillo y ahora lo vamos a realizar paso a paso. Empezamos por el lado derecho imitando la marcha de los soldados. Ta, 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 ta. O también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después percutimos con las palmas sobre los vasos así. Ta, ta, ti, ti, ta, 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 ti, ti, ta. Practicamos una vez más. Ta, ta, ti, ti, ta, 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 ti, ti, ta. Luego tomamos el vaso derecho, lo movemos hacia adelante y regresamos. Hacemos lo mismo con el vaso izquierdo hacia adelante y regresamos. Sería así. Ta, 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 ta. O también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por último, percutimos nuevamente sobre los vasos con el siguiente ritmo. Ti, 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 ta, 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 ti, 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 ta, ta. Practicamos una vez más. Ti, 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 ta, ta, ti, 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 ta, ta. Muy bien. Ahora vamos a realizar el ejercicio completo nuevamente. ¡Marchemos en las filas cual marchan los soldados! Erguida la cabeza, las manos a los lados. Los pasos siempre iguales de chicos y mayores cual marchan los soldados al son de los tambores. Listo. Dejo a continuación el acompañamiento de los tambores para que puedan practicar solos. Muchas gracias. Música 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 Gracias por ver el video.